Hola, ¿cómo está? Ritmo Romántica, tu radio de baladas, siete de la noche cada domingo. Este domingo vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto, pero no sé, me adelanto a dos de ellas. Una es una noticia que vi en el periódico hace unos días, la recorté, la tengo acá, y dice solo el 20% de los niños comprende lo que lee, solo el 20%. El Perú pasa por una situación más crítica en cuanto a la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario. Bueno, escucha, según la evaluación virtual de aprendizajes, EVA, el año 2021, del Ministerio de Educación en nuestro país, cuenta con un retraso de tres años en el aprendizaje. Son datos oficiales, ¿no? Tres años. Además, la evaluación internacional de estudiantes, la famosa PISA, realizada el año pasado, 2022, reveló que apenas dos de cada diez niños, dos de cada diez niños comprenden lo que leen. O sea, a nivel biológico, imagínate, ¿no? A nivel biológico, ¿qué le pasa a un niño que todo lo que come no lo asimila? Claro, se muere. O sea, así de simple. La peor enfermedad que puede tener un niño, cualquier persona, ¿no?, que es enfermedad gravísima, hombre, te lleva a la muerte anémico. Pero este niño come, come, sí, pero no lo digiere. O sea, entra y sale, entra y sale. Lo que comas, sea verdura, sea carne, sea pescado, lo que fuere, ¿no?, el agua, todo lo asimilas. Lo que no asimila el organismo, porque ya no lo necesita, lo evacúa. Es lo natural. Pero ¿qué sería que de diez solo asimila dos? Todo lo demás lo evacúa. Es gravísimo. Solo dos de cada diez niños entienden lo que están leyendo. O sea, es gravísimo. La pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, pues esta noche del domingo vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar, no sé. Después, el otro tema que quería tocar un poquito era la experiencia del Titán, ¿no? O sea, un viaje de 250.000 dólares y murieron, pudo haber explotado. No lo sé, yo no lo sé. Pero de lo que sí sé es que murieron por falta de oxígeno, de aire, gratis. Uno se levanta y lo primero que uno encuentra es el aire. Y cuando estabas durmiendo, también estuviste respirando. Nadie te lo ha cobrado. Nadie te lo ha cobrado. En fin, esta noche del domingo, siete en punto de la noche. Comenzamos hasta las doce, un minuto antes de las doce, que nos vamos a despedir. Ritmo Romántica, tu radio de baladas.